Hola, hoy quiero explicaros como con dos sencillos ingredientes que la mayoría podemos tener en nuestra cocina, cayena y aceite vegetal, se puede preparar un extraordinario analgésico de uso externo. La cayena, también conocida como ají, chile, guindilla, pimiento picante, abarca una gran variedad de especies dentro del género capsicum y su efectividad como analgésico ha sido confirmada y corroborada científicamente, no en vano, muchas cremas y parches de farmacia contra el reuma, por ejemplo, la artritis, llevan su principio activo, la capsaicina, como ingrediente principal. Sin embargo, su efectividad medicinal y su alto valor medicinal ya era conocido desde hace miles de años, por ejemplo, tradiciones como el ayurveda incluían o han incluido la cayena dentro de sus plantas más valoradas. ¿Por qué es efectiva la cayena? Bueno, cuando la aplicamos sobre la piel de forma tópica, la capsaicina, su principio activo principal, actúa directamente y de forma selectiva sobre las células neurotransmisoras. Las células neurotransmisoras están llenas de una sustancia que se llama sustancia P, que es como un mensajero que envía mensajes de dolor, de distintas sensaciones al cerebro. Al vaciarse estas células de sustancia P por la acción de la capsaicina, lo que ocurre es que se engaña de alguna forma al cerebro y se mitiga la sensación de dolor. La capsaicina a la vez lo que hace también es activar la circulación en el área donde se aplica, por esto tiene un efecto antiinflamatorio, también da una ligera sensación de calor. La enfermedad que tiene la cayena como analgésico natural ha sido utilizada tradicionalmente contra un amplio abanico de tipos de dolor, por ejemplo, desde dolores de cabeza, migrañas, artritis, reuma, dolores musculares en general, dolores articulares, dolores nerviosos de distinto origen, dolores crónicos en general, del origen que sean, también por ejemplo el daño nervioso asociado a la diabetes, el herpes zóster, cuando hay dolores en los juanetes, por ejemplo. Otras aplicaciones en uso externo son, por ejemplo, cuando hay catarro bronquial, cuando las personas que son muy propensas a tener los pies fríos, pues ayuda a mantener los pies más calentitos o incluso en heridas, en pequeñas heridas y pequeñas hemorragias, ya que por su poder antimicrobiano y astringente, ayuda a cicatrizar heridas y aportar. Vamos a ver diferentes formas como podemos preparar nuestro analgésico natural de uso externo de cayena. La primera y la más sencilla, la que podemos hacer en el mismo momento en el que nos haga falta, es mezclando aceite vegetal y cayena. Lo podemos hacer a partes iguales, como he hecho yo aquí para enseñaroslo, o mucho más diluido, por ejemplo, una parte de cayena por 30 partes de aceite, eso ya depende de lo fuerte que queramos el preparado. Es importante para hacer nuestro macerado que utilicemos la cayena más picante que encontremos, porque cuanto más picante es la cayena, más capsaicina tiene, por lo tanto mayor poder analgésico es el que nos interesa. También podemos hacer un aceite macerado de cayena, de esta forma tendremos nuestro aceite siempre listo, pues para usarlo no solamente cuando tenemos algún dolor, sino también puede formar parte de nuestras fórmulas, por ejemplo, para hacer linimentos naturales, en el canal tengo un vídeo que os explico cómo hacer linimentos naturales, pues por ejemplo este aceite podrían venir muy bien para esto, o a la hora de incluirlo en nuestras cremas o bálsamos naturales. El macerado de cayena es muy fácil de hacer, se trata simplemente de poner a macerar cayena con aceite vegetal. La proporción puede variar también una vez más, como antes hemos comentado, dependiendo de lo fuerte que lo queramos. Desde una parte de cayena por cuatro partes de aceite vegetal, hasta por ejemplo unas cinco o seis cucharadas de cayena por medio litro de aceite. Y lo dejamos reposando en un lugar cálido, por ejemplo en la cocina, durante entre dos y cuatro semanas, si pueden ser cuatro semanas mejor, y nos acordaremos de removerlo periódicamente. Una vez pasadas estas cuatro semanas, lo filtramos y ya tenemos nuestro aceite de cayena preparado y lo vamos a preparar. Lo que vamos a preparar es una pomada y la haremos a partir del aceite macerado de cayena, una vez han pasado los quince días o las cuatro semanas de maceración y lo hemos filtrado, lo podemos poner al baño maría junto con cera de abejas. Lo dejaremos hasta que la cera esté bien diluida y después lo apartamos del fuego, lo dejamos enfriar y ya tenemos nuestra pomada. Esta hará que sea mucho más fácil la aplicación, ya que le da una textura más densa. Así, a modo de orientación, puedo comentaros que podríamos usar unos 20 gramos de cera de abejas por unos 60 mililitros de aceite de cayena. Si no nos gusta que el preparado sea tan líquido y lo queremos sólido, otra opción que tenemos es mezclar la cayena con aceite de coco, lo podemos mezclar al baño maría como he hecho yo aquí, este es el resultado, y nos queda una especie de pasta. Claro, siempre y cuando no estemos en pleno verano, porque el aceite de coco ya sabéis que en invierno se solidifica, pero en verano se queda completamente líquido, por lo tanto esto no nos serviría para el verano o lugares donde el clima se ha aplicado. ¿Cuál es la cayena? Pues simplemente, como estáis viendo, con un suave masaje, vamos aplicándola sobre la zona donde tenemos el dolor, muy despacito, suavemente, sin frotar excesivamente la piel, de forma suave, hasta que para ayudar a que se vaya absorbiendo. Se puede repetir la aplicación varias veces al día, dependiendo de cada caso. La principal precaución que tenemos que tener al manipular estos ungüentos de cayena es lavarnos muy muy bien las manos después, para evitar accidentes, sobre todo si accidentalmente nos tocáramos los ojos, ya que nos los podíamos irritar muchísimo. Si esto ocurriera hay que lavar el ojo inmediatamente con un aceite vegetal como el de oliva o cualquier aceite puro que tengamos en la cocina. También podemos aplicarlos con guantes y así nos evitaríamos cualquier riesgo. En principio no tiene por qué provocar grandes irritaciones sobre la piel, a no ser que se tenga una sensibilidad específica, en cuyo caso siempre podemos hacer una pequeña prueba del ungüento sobre un trocito muy muy pequeñito de piel para ver si tenemos algún problema. Pero en principio no tendría el porqué darnos ninguna reacción exagerada. Como curiosidad puedo comentaros que algunos naturópatas bastante conocidos aseguran haber conseguido recuperar de infartos a muchas personas con la cayena. Con esta finalidad lo que hacían era bien darles a pequeños sorbitos durante cada pocos minutos infusión de cayena hecha con una cucharadita pequeña de cayena en polvo y un vaso de agua caliente o bien si la persona estaba inconsciente pues le iban echando gotitas de tintura de cayena o de extracto de cayena bajo la lengua. Estas son solo algunas de las magníficas posibilidades que nos ofrece la cayena. Os animo a irlas descubriendo y ya sabéis que en el blog os dejo siempre la información ampliada por escrito. Bien, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.